Hey, claro que sí gente, claro que sí, ¿cómo están? Argentina, Argentina, hoy traigo gente mi primera reacción a Lali, titulado fanático, es una canción que salió hace unas horas así que besamos con la reacción, suscríbete a mi canal haciendo los hechos, déjame tu like y comenta que es importante, Argentina, háblale con Lali, háblale qué tal, claro que sí Ok ¡Woo! Madre mía, aquí están pasando muchas cosas que me voy a reservar los comentarios Pero madre mía, la verdad la chica tiene mucho potencial Es mi primera vez escuchándola y ya me ha sorprendido demasiado El video se me hace familiar a un artista que yo sigo mucho Que tampoco voy a decir aquí el nombre porque tampoco vamos aquí a comparar los artistas Cosas que en este canal nunca se va a hacer, claro que no Me gusta mucho el cambio aquí, es que de verdad, que tremenda ¡Wow! ¡Oh! 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 buscadme te come mi sonra lo tengo encima parece mi sonra na 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 en mi fanático me vuelve loca toda la noche me sueña y se toca na 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 yo entiendo que te pasa si sos tan solo un niño aunque te hagas el malo te esta faltando cariño yo no te muero nuevos y no los necesito y no me necesito te firmo la frutito vien a buscarme te come mi sonra lo tengo encima parece mi sonra na 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 o sea esto es un videazo de verdad creo que el video se ha tragado a la canción pero de verdad que tremendo videazo el que ha hecho la chica y su baile o sea la coreografía que esta teniendo esta chica en este video que tremendo video de verdad que si madre mía tenia tiempo que no veia algo similar a esto o sea ni siquiera similar es algo totalmente nuevo y increíble esta chica se la ha ligado demasiado madre mía wow 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 tremenda tre me da na 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 mi primera vez reaccionando a Lali fanático mi primera vez de verdad que tremenda chica un tremendo talento de Argentina que no sabía que existía madre mía madre mía Argentina siempre dando dejando mucho de que hablar de su gente de su artista y y no le sentía aquí ella como que ese acento de Argentina pero de verdad wow que videazo que videazo hasta aquí mi gracia gente se quedó corto porque no se habló mucho de verdad me encantó el video me no lo quería como que estar ahí como que parándolo mucho wow de verdad Argentina wow out ¡Gracias!